¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¡Cómo podemos estar! ¡Ministro, cómo podemos estar! Muy contento, seguramente. Muy contento por el triunfo de la Argentina de ayer, sí. Claro que sí. ¿Fue a festejar en algún lugar? ¿Salió a las calles a festejar? No, lo festejé en mi casa con mi familia, sufriendo el partido y finalmente saliendo campeón en el mundo. ¿Cómo nos cuesta tanto? Usted seguramente es de mi generación que vimos también 1978, pero en los tres mundiales campeones, ¿cómo sufrimos? Y es parte de nuestra esencia, la esencia de argentinos. Nada es fácil, hay que lucharla siempre. Claro que sí. Bien, lo llamamos, ministro, porque se ha hecho un encuentro de balance del trabajo del Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán. A días ya de que finalice el año, ¿cuál es el balance que han hecho? Bueno, un balance muy positivo, una zafra exitosa, nos permitió hacer una cantidad de azúcar superando el millón 50 mil toneladas. Obviamente que eso es una producción inferior a la zafra 2021, pero esta zafra estuvo signada por un excelente precio de la bolsa de 50 kilos de azúcar, que en algunos casos superó los 6.500 pesos la bolsa. Y esto es como resultado de un ordenamiento de la comercialización del azúcar, la producción de bioetanol, que quita excedente de azúcar del mercado interno, y le sumamos a esto también la exportación de azúcar crudo, de azúcar refinado y de azúcar orgánico, azúcar orgánico principalmente a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Y toda esta ecuación dio como resultado este aumento en el precio, que a pesar de haber tenido menos producción de azúcar, se compensó con este buen precio de la zafra 2022. ¿Y qué esperan para el año que viene considerando varias cosas? Una de ellas, y por sobre todo, es esta sequía, si es que va a impactar o no en la actividad azucarera, y también cuál es el escenario que ustedes prevén en función del bioetanol. Sí, la sequía da como resultado una disminución en los rendimientos. Yo creo que todavía Tucumán tiene margen suficiente con las últimas lluvias producidas en la provincia para tener un desarrollo del cultivo de la caña de azúcar inmejorable. Todo indica que los meses de enero y febrero van a ser más lluviosos, y por lo tanto considero que el rendimiento del cañaveral va a ser bueno para la zafra 2023. Y con respecto al bioetanol, hoy Tucumán es un gran productor de bioetanol, que junto con los ingenios del norte producen el 50% del bioetanol necesario para poder cumplir con el corte mínimo y obligatorio del 12% con las naftas, como lo establece la nueva ley de biocombustibles. Un sector que ha hecho importantes inversiones y le da a Tucumán esa posibilidad de ser potencialmente un importante productor de biocombustibles. Bien. Ministro, hoy tiene actividad en casa de gobierno. Nos decían que podía haber anuncios para algunos sectores el día de hoy. Sí, vamos a, junto con nuestro gobernador, el contador Osvaldo Ojaldo, vamos a anunciar tres herramientas que creo que son muy importantes para algunos de los sectores de la economía de nuestra provincia. En primer lugar, vamos a hacer operativo el Plan Ganar, que es el Plan Ganadero Federal. Hemos recibido 280 millones de pesos por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Estaríamos hoy en el acto, en el Salón Blanco, el gobernador firmando el contrato de fideicomiso ganadero con la Caja Popular de Ahorros. Nosotros venimos trabajando con la Caja Popular de Ahorros de Tucumán desde hace muchos años, implementando fideicomisos que permitan ayudar a la inversión de distintos sectores. En el caso anterior, el sector de caña de azúcar, el sector de la cuenca tambera y en este caso en particular al sector ganadero, incluyendo no tan solo a la producción primaria ganadera, sino también a la industria frigorífica. Esos 280 millones de pesos se van a poner a disposición de los productores, que les van a poder solicitar un crédito, un crédito a una tasa que va a ser el 50% de la tasa activa del Banco Nación de la República Argentina, más dos puntos. Eso hace que la tasa para financiar las pasturas, las reservas, financiar la compra de reproductores para mejorar genética, las inversiones en infraestructura productiva interpredial, tenga una tasa hoy del 30%, que es una tasa muy competitiva con respecto a las que están vigentes hoy en el mercado financiero local. Y en segundo lugar vamos a anunciar la ayuda para aquellos productores que han sufrido esa helada extraordinaria, extemporánea y de la regulación que ocurrió los primeros días de noviembre y afectó la producción de vid, de frutales de carozo y pepita, de nogales y de algunos cultivos portícolas de hoja. Y en ese sentido anunciamos que ante la presentación realizada por el Ministerio en la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, hemos obtenido 175 millones de pesos que van a ser distribuidos entre los productores afectados por esta helada. Estos fondos van a estar disponibles en la primera quincena de enero y es por eso que el gobernador decidió también hacer un aporte provincial, un subsidio para esos productores de 50 millones de pesos. Ese es el anuncio que vamos a dar en el día de hoy. Y obviamente con estos más de 200 millones de pesos creo que estamos dando una respuesta a los productores que han trabajado todo un año para conseguir sus productos y esta helada extraordinaria produjo una pérdida superior al 80%. Un Estado presente a la par de la gente ayudando a aquellos que han sufrido esta helada extraordinaria. Bien, así que se lanza el año. Sí, ¿hay otro anuncio más? Sí, y por último, con la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación lanzamos en el día de hoy una nueva línea de financiamiento que hemos llamado Crear Inversión Pyme, que va a estar destinado justamente a la pequeña y la mediana empresa industrial, agroindustrial, al comercio, al turismo, una línea que tiene un cupo de mil millones de pesos y cuya tasa resulta de una bonificación de 30 puntos por parte de esta Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación y el Estado Provincial va a bonificar esa tasa también con 5 puntos. De esa manera, la tasa de esta nueva línea de financiamiento va a quedar en un 44%. También una tasa muy competitiva con respecto a las que hoy están vigentes en el mercado financiero local. Esto es todo un fuerte trabajo en equipo, ¿no es cierto? Un equipo que no tan solo lo conforma el gobierno de la provincia, sino también el gobierno nacional y obviamente con el apoyo, el consenso, el diálogo del sector privado. ¿Ministro, va a ser un encuentro solamente con los productores beneficiarios de estas tres distintas áreas o va a haber conferencia de prensa? No lo sé. Sé que está organizado este acto para las 9 de la mañana en el Salón Blanco. Van a estar presentes, obviamente, los productores ganaderos, los propietarios de los 10 frigoríficos bovinos que hay en la provincia, porque hay que entender que hace muy poco se puso en vigencia una normativa que cambia el sistema de comercialización, prohibiéndose la comercialización a través de la media red y hoy hay que comercializarlo a través del troceo. Entonces, los frigoríficos necesitan el apoyo del Estado para poder adecuar sus frigoríficos a esta nueva normativa. Y van a estar, obviamente, presentes los productores que han sufrido los efectos de la helada y van a estar presentes la Unión Industrial, la Federación Económica, que son los que más interesados van a estar en esta nueva línea de financiamiento que hemos llamado CREAR. Bien, ministro. Bien, vamos a seguirlo al tema porque, bueno, finalmente llega la ayuda a estos sectores de la actividad productiva tucumana tan importantes. Que tenga buen día. Buen día a ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto, que tenga buen día. Estuvimos delegando con el ingeniero Álvaro Simón Padrós, ministro de Desarrollo Productivo de la provincia.